Así es, la perversión, lujuria y maldad regresan, empezamos fuerte, raza, con un camión repleto de puras y adorables colegialas japonesas, esto lo vi en otro lado, claro que fue una porno, ¿no? Que si, me vale verga Llamaron a Chisato y esto no le gusta a Takina, Chisato y el jefe son manipulados por Robota para seguir su plan Opening Hazuki y Kurumi se irán a países distintos, decidieron dejar Japón ¿Por qué no hicimos esto antes? Yo oía de la muerte, tú solo eres pobre, solterona y nadie te quiere, si quieres te arrojaré por la ventana Takina fue al café Ricoli, se está buscando a Chisato, y no está, es la única que huele la trampa Ahora que lo pienso, si llamaron a Chisato, ¿por qué verga se me ocurrió que estaría aquí? Tal vez no aprendí mucho de ese negro Y lo de robarme una moto pelando los cables lo aprendí de Chisato, ahora que lo pienso, nunca me enseñó nada ese cabrón Kurumi sigue buscando a Yoshimatsu incluso ahora y se dio cuenta de algo importante, en aquel entonces Yoshimatsu Kurumi se enteró que hay otro corazón, un corazón que preparó para salvar, ahora tiene motivos para quedarse, Kurumi le dice a Takina lo del nuevo corazón, una oportunidad para salvar a Chisato Solo Yoshimatsu sabe acerca de él, hay que buscarlo, descubre que Chisato recibió la imagen de Yoshimatsu, Kurumi le dice que no le gusta y Takina quiere ir El amor raza, el amor, la chica que salvó en aquel entonces Ah que bien otra pervertida ¿Y tú quién eres? Si Takina se va no podrá volver a la DEA, pero es más importante salvar el cuerpo de su pollo, eso es amor raza, incluso Fuki la dejó ir Querían que las Ricolis asesinaran a todos los supuestos terroristas para que esto fuera transmitido en vivo, así las Ricolis quedarían como terroristas Quieren ponerlas como enemigas públicas número uno ¿Cómo que no vienes? ¿Qué parte de pierna inmóvil no entiendes? Pero es tu novio No es mi novio, ¿el ladrón cree que todos son de su condición? Yo creo que el negro es gay nada más Ya entendí, ya entendí, ya entendí, chingada madre, todo debo hacerlo yo Ahora mismo debería estar revolcándome en los senos de ocho prostitutas de pechos enormes y operados de esos que no te caben en la... Ay, terminamos con esto Chisato siendo Chisato, avanzando poco a poco, subiendo a la torre para tapar su vista a oscureza en el lugar Majima también es un genio, pero no es su vista, sino su oído, su oído tiene la misma habilidad de la que tiene Chisato Aún con todo, Chisato lo podría vencer, pero se niega Cuando aparece que Chisato va a perder, aparece Raza Así es, su pollo Ending Ya hasta acá, estamos cerca del final, Raza Que todavía no sé cómo voy a adaptar esto Todavía no sé cómo voy a adaptar el final ¿No? Pero bueno Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos Yo soy Ariquimelargo ahora mismo